Renovate. Todos los principios de año traen un cambio en nuestros objetivos y propósitos. Muchos dicen que es de adentro hacia afuera, pero hay quienes aseguran que es de afuera hacia adentro. Acá te dejo 5 objetos que tenés que tener en tu casa este 2021 para renovar la energía y hacer ese famoso cambio de cara. 1. Lámparas de diseño. Encabezan la lista de los 5 objetos. Colocalas en cualquier lugar de tu casa. Una buena recomendación es el living. Dicen que las luminarias renuevan esa luz interior. 2. Un escritorio para ambientar tu lugar de trabajo. Porque este 2021 también se viene con la modalidad home office. Así que mejor, buscá algún mueble antiguo, organizalo y acomodalo en el mejor rinconcito. El que más te guste, el más iluminado, el que sea más cómodo. Porque otra vez la oficina quedará en casa. Y además, elegite una silla buena y cómoda para trabajar bien. 3. Una obra de arte. Sí, yo también puse esa cara. 2021, año para invertir en arte. Y no solamente porque la casa te queda más linda con un cuadro, una pintura o una escultura. Sino porque tiene una significancia emocional. El arte, hecho por artistas locales, podés comprarlo a un emprendedor, mejora la capacidad del vínculo humano. 4. Pequeños electrodomésticos. Parate en tu cocina, fijate alrededor qué es lo que te falta. Una licuadora, una tostadora, una batidora, un rallador, lo que sea. Pero este año le agregás a la cocina ese elemento que tan feliz te va a hacer a la hora de alimentarte. Alimenta tu estómago y también tu alma. 5. Cabecera de tu sueño. Como todo en la vida es sueño, nos vamos ahora a la habitación. Y allí elegimos esa famosa cabecera. Con las patas dadas vueltas, de madera, restaurado, tapizado, como gustes. Pero este año tenés que cambiarla. Porque así también cambia tu mente y tu visualización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!